El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, encabezó la entrega de reconocimientos a coordinadores y brigadistas de protección civil del órgano judicial capitalino. En un acto en el que destacó su vocación y responsabilidad solidarias, el magistrado recordó que en mayo pasado, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal distinguió al Tribunal Capitalino con la medalla al mérito de protección civil por su destacada y sobresaliente labor en esta materia. Con la presencia del secretario de protección civil del gobierno de la Ciudad de México, Fausto Lugo García, Pérez Juárez dijo que esto es resultado de interiorizar y perfeccionar los protocolos de actuación que permiten salvar la integridad personal y la vida en contingencias mayores. Durante el acto, se entregaron reconocimientos a coordinadores y brigadistas, que en el Poder Judicial Capitalino suman 2.300, de los cuales 300 son coordinadores, 500 brigadistas de repliegue y evacuación, 500 de prevención y combate de incendios, 500 de primeros auxilios y 500 de comunicación. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.